¡Suscríbete! ¡Debería matarte! ¡Joder! ¡Nos abandonaste! ¡Durante 14 años! ¡Hasta que nos sacan de la cama y a mamá le pegan un tiro por alguna mierda! ¿Qué has hecho? ¿A dónde fuiste? A la policía, claro. Dijeron que eras un asesino fugado del corredor de la muerte. Y los hermanos me encontraron y me contaron lo que les hiciste. Jenny, esos hombres... ¡Puto traidor! ¿No podías morirte y ya está? Lo haré. Pero antes te sacaré de aquí. Tanto si me odias como si no me entiendes. Pero tenemos que darnos prisa. No te separes de mí. Pronto acabará todo. ¡Cuidado! Pronto nos iremos. Nunca me voy a salir. No tengo otra puta opción, ¿no? ¡Adelante, Kane! ¡Kane! ¡Kane, no los dejes aquí tirados! ¡Kane, pudo traidor! ¡Carlos! ¿Estás ahí? Aguantad, estamos cerca. ¿Cuántos quedáis? Repito, ¿cuántos quedáis? ¡Adelante! No pueden oírte, Lynch. Necesitamos ayuda. Estamos atrapados en la iglesia. ¿Qué hay de los hombres? No podemos largarnos sin más. Jenny, sígueme. Juro que los mataría a todos. Juro que arreglaría esto. Podría sacar la hora de aquí. No les debo una mierda. Todos conocían los riesgos, pero tendría que abandonarlos. ¡Kane! ¡Delante! ¡Kane! ¿Qué va a ser? ¡Ven! ¡No me lo puedo creer! ¡Kane! ¡Adelante! ¿Me recibes? ¿Vas a dejarlos morir? Sí. Vamos a dejarlos morir. Hay más remedio. Lo sabía, joder. Desde el primer momento lo sabía, joder. Hay que abrocharse el cinturón. ¡Vamos, el cinturón! ¿Qué? Te suponía que podía hacerlo. Te odio. Eres exactamente como dijeron que eres. Un puto traidor. Te odio. Juro que los mataría a todos. Juro que arreglaría esto. Podría sacar la hora de aquí. No les debo una mierda. Todos conocían los riesgos, pero tendría que abandonarlos. ¡Kane! ¡Delante! ¡Kane! ¿Qué va a ser? ¡No me lo puedo creer! ¡Kane! ¡Adelante! ¿Me recibes? ¡Adelante, Kane! ¡Jenny! ¡Por aquí! ¿Qué? ¿Quieres traerla contigo? No se separará de mí. Jenny, te prometo que todo irá bien. Joder, espero que sepas lo que haces. Lynch, no dejo a la gente tirada. Ya no. Maldita sea, la estoy perdiendo. Tendré que cargar con ella. No puede morir. ¡Kane! ¡Está muerta! ¡Calla! ¡No está muerta! ¡Te lo acabo de decir! ¡Que se jodan, Kane! ¡No te debo nada! ¡Ese puto bote es para mí! ¡Kane! ¡La puta está muerta! Como os moráis de aquí, los mato. ¡Ve allí! ¡Que no me disparen! ¡Ve allí! ¡Que no me disparen! ¡Ve allí! ¡Estará bien! ¡Estará bien! ¡Estará bien! ¡Que se jodan, Kane! ¡Que se jodan, Kane! ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Deberías haberla subido al helicóptero! ¡Es su única oportunidad! ¡Afróntalo! ¡Si siquiera la conocías, coño! ¡Ena! Escucha. He escrito la carta. La tengo por aquí. No la he terminado. Quería enviártela, pero no he tenido tiempo. Sé que debería haberla escrito antes. ¡Muarteirás. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.